¡Suscríbete al canal! 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 esta edición de luz es el libro de arte. No sé cuántas páginas tiene, no lo he contado, pero trae bocetos, imágenes de la creación de los personajes y de lugares y de monstruos y todo eso que está en el juego incluido. No voy a mostrar todas las páginas, voy a mostrar un poquito por encima. Aquí vemos un preámbulo por parte de Yoshinori Kitase, el director del juego, me imagino. Y como he dicho, el libro de arte trae bocetos, imágenes de personajes, invocaciones, monstruos, jefes, armas también, exteriores, interiores, arte del mapa del mundo. Bueno, del mundo no, de las localizaciones del juego. Vehículos. Y bueno, si lo queréis ver al completo, pues compraros esta edición de luz mientras podéis. ¿Qué más queda? Pues ya queda un último extra, que es la banda sonora. Bueno, mini banda sonora, no es la banda sonora completa, ¿vale? La banda sonora completa sale en mayo. Yo me la compraré probablemente, pero esta edición de luz trae una selección de 12 canciones de la banda sonora. El CD, que es este, en la cual en la portada vemos al guapísimo de Cloud, ¿vale? Este CD dura 59 minutos, si no me equivoco, ¿vale? Es bastante completito. Podrían haber añadido un par de canciones más para completarlo, pero... Bueno, también 59 minutazos, está muy bien para ser una selección de 12 canciones, ¿vale? Y además completitas, o sea, no acortadas, como suelen hacer en algunas ediciones. Así que son las versiones completas. En la caja ya no queda nada, por lo cual vamos a apartarla. Aquí. A ver, vamos a colgar un poquito todo y... Ahora sí que sí, vamos a abrir ya el juego en sí. Vamos a quitar el plastiquito. Vale. Ahora el otro. Ya está. Y ahora sí que sí, aquí tenemos la portada oficial, la parte trasera. Vamos a abrirlo. Vale. Trae dos discos Blu-Ray. Así como papelitos con información. Vamos a verlos. Esta es la tarjeta de registro del juego en la web de Square Enix, ¿vale? Para que si queréis registrar el juego en su web, pues podéis hacerlo. No creo que lo veáis porque ya he canjeado los códigos. Bueno, he puesto censura para los códigos que no podáis usarlos. Pero en el hipotético caso de que veáis los códigos en este vídeo, que sepáis que yo ya los he canjeado. Por lo cual, no os va a dejar canjearlos, ¿de acuerdo? En este papelito nos encontramos publicidad de algunos juegos de Square Enix. Por ejemplo, Final Fantasy XIV Online. El juego online de Final Fantasy. Así como de Los Vengadores. Este es el código de descarga de la materia de invocación de Cactilio, ¿vale? Que es una invocación que podéis usar en el juego. Aquí pues nada, las típicas instrucciones de términos de uso, del vale de descarga que tiene tal caducidad. Usad los códigos antes de que caduquen. No vaya a ser que no podáis canjearlos, ¿vale? Y ahora sí que sí. Vamos a ver. Primeramente, este primer disco Blu-ray. Que es el disco de datos. Me imagino que será el disco de instalación. Y luego está el segundo disco Blu-ray. Que es el disco de juego. Este es el que probablemente haya que dejar metido en la Playstation 4 para jugar. También esta carátula es inversa, ¿vale? Tiene, al igual que en Final Fantasy XV, una portada interior. Que si queréis poder, podéis darle la vuelta. Y poner el logotipo sobre un fondo negro. Como portada principal de la caja. Pero yo voy a dejar esta. Que me gusta más la edición con dibujo. La otra es un pelín simple, en mi opinión. Los puristas preferirán la otra. Pero bueno. Y bueno, pues nada más. Os dejo los contenidos si lo compráis en game antes de que salga el juego. Antes del día 10 de abril, ¿vale? Si lo compráis podéis conseguir todos estos extras, ¿vale? Tanto de la edición de luz como por reservarlo en las tiendas de game, ¿vale? Algunas cosas pueden que ya estén agotadas. Ahí ya es cosa de game, ¿vale? No es cosa mía. No pienso traer gameplay del juego, ni vídeo, ni nada, ¿vale? De momento. Porque como ya sabéis, yo ahora estoy centrado en otras cosas. Y ahora mismo pues no puedo ponerme a hacer gameplays de juegos completos. Y mucho menos de juegos super populares como es este caso. Van a haber chorrocientos de canales que lo van a subir. Así que os invito a que lo veáis en alguno de esos canales. Y nada más. Ahora sí. Esto ha sido todo. Este ha sido este unboxing de la edición deluxe de Final Fantasy VII Remake. Espero que os haya gustado. Si es así podéis dejar algún comentario y todo eso, ¿vale? Yo me despido y nos veremos en próximos unboxings. Continuaré muy pronto. Espero que te haya gustado este unboxing. Gracias. Nos vemos. Gracias.